bienvenidos a la edición de noticias de periódico cubano porque donde hay un cubano hay una noticia yo soy carlos armando cabrera y estos son los titulares de hoy elimina cuba el aislamiento obligatorio para viajeros vacunados panamá paga 2 millones de dólares por servicios médicos cubanos familia cubana juzgada por supuesto delito de amenaza grandes cadenas de mercados realizan importante anuncio a sus consumidores en miami a raíz de una declaración emitida por funcionarios del ministerio de salud pública de cuba muchos son los comentarios suscitados en las redes sociales donde dan a entender que en las próximas semanas el país podría modificar sus protocolos sanitarios como parte de una actualización del estado de la pandemia en cuba y en el mundo estos cambios podrían significar el fin del aislamiento obligatorio para viajeros que arriben a la isla y demuestren estar vacunados contra el coronavirus el posible cambio del protocolo sanitario pondría fin a la realización de una prueba pcr y con ello un aumento de las frecuencias de vuelos internacionales hacia el aeropuerto de la habana que se ha mantenido en niveles mínimos desde el pasado 6 de febrero de acuerdo con el diario la estrella de panamá su gobierno pagará alrededor de 632 mil dólares por una brigada de 122 profesionales de la salud cubanos que permanecerán en principio dos meses más en la nación centroamericana para seguir en la lucha contra el kobe 19 el propio medio de prensa revela que el ministerio de salud de panamá y el ministerio de salud pública de cuba firmaron un acuerdo para extender el contrato de permanencia de la brigada médica cubana que llegó al país en diciembre pasado el gobierno cubano procede judicialmente a la familia miranda leyva en la provincia de holguín por su activismo a favor de los derechos humanos los integrantes de esta familia militan en la unión patriótica de cuba y en el comando olegario charlotte pileta ellos aseguraron que si son encarcelados y los niños separados de su madre iniciarán una huelga de hambre para morir con dignidad ante el abuso de poder del régimen castrista los supermercados walmart costco y public realizaron un importante anuncio a sus consumidores en miami desde la próxima semana los clientes podrán entrar a estos recintos sin mascarillas la medida fue tomada atendiendo a las recomendaciones más recientes de los centros para el control de enfermedades en eeuu sin embargo hay un detalle muy importante y es que la medida sólo aplica para aquellos ciudadanos que demuestren estar completamente vacunados bajo cualquiera de los esquemas que se llevan adelante en el país recuerde que somos el medio más auténtico que muestra la realidad de cuba